Hola Kimuchitas y Kimuchitos, bienvenidos a un vlog más conmigo Hoy, bueno, les voy a llevar de paseo aquí en Japón Hoy día creo que es el 2 de Enero del 2021 Así que, bueno, vamos a empezar Si les gustan los videos así, no se olviden dejarme sus deditos arriba Y también suscribirse al canal para que no se pierda ningún videito o vlog Hoy le habría traído a Yoho Ahí venden de su dibujito Un banana show le llevarías Compramos? Ya, el camino es bueno ¿Por qué necesito sentir? Hola Kimuchas, bueno, hoy hemos venido a un templo a pedir deseos Hola Kimuchas, bueno, hoy hemos venido a un templo a pedir deseos Así que está súper repleto de gente Hoy Japón, bueno, desde ayer está todo cerrado No sé hasta cuándo las tiendas y esas cosas Pero los templos están súper llenos Y así que vamos a caminar Los logos de la suerte, no? Genial Y así que el plan en el tejido Y así que el plan en la chica Que se encuentran los monstruos Sabamos, ¿Vamos a ver? ¡La chica? ¡Vamos a ver! ¿Xuérgio, la chica y dicen que cuándamos! Y así que el plan en el tejido Tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que voy a pedir dinero. Hacen su colota los japoneses. Así que vamos a esperar. Aquí supuestamente van a asobar a los lobos, pero está cerrado por causa del coronavirus. Porque como van a asobar y todo, pues pueden dejar el virus por ahí prendidos en los lobos y se contagion. Así que este sitio de aquí está cerrado este año, chicas. Gracias por ver el video. Hay un montón de tiendas chicas que mayormente venden muñequitos de la suerte para traer la felicidad, el amor, el dinero. Y yo me voy a comprar, no sé cuál. Algunos sí, están un ojo de la cara, pero son muy bonitos. Por ejemplo, llaveritos que son del gatito. Y bueno, los demás ni idea, yo sé que el gatito sí. También venden este de ahí, cartera y las carteras. Me voy a comprar el gatito de la suerte, estos de aquí, que son súper bonitos. Así que voy a comprarlo. Ahí están los gatitos chicas, también bonitos. Y ya miren eso, está súper hermoso, solamente que pues es caro, pero sí que duran y valen muchísimo la pena. Y miren esto nomás, está súper bello. A mí en lo personal me encantan estas, bueno, ¿cómo se diría? ¿Casacas? ¿Chompas? Son súper bonitas, pero cuestan un poquito. Por ejemplo, este de aquí me encanta. Miren qué bonito se ve. Y por aquí, este, chompas de, ¿cómo le llamaríamos de eso? ¿Chompas de panda? De puro panda, vean. Ahí están las chompas de One Piece y de Manjibu, que están súper bonitas. Ya, miren nomás estas, con estos dibujos súper bellos. Y por aquí está Manjibu, miren nomás, polos con Manjibu. Es todo a hilo, esto por eso es que está caro, porque es a hilo. Y están, ¡ay, miren estos mascos! Y miren esta de, del zorro, chicas. Bello, 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 bello. Pero como yo soy pobre, la maldita pobreza. No, pero está súper bonita. Miren los mascos, que también les digo que es a hilo. Está súper bonito. Esto de aquí sí es estampado, pero este de aquí es hilo y está muy, muy bello. Estas chompas de aquí también. Ay, miren qué bonito. Es de un anime, pero no sé cuál será. Súper bonito, chicas. Y esas cuestan más. Pero vale la pena porque es un recuerdo bien bonito. Y esta de aquí también, miren. El famoso Goku que no puede faltar en la colección japonesa. Está súper bonito. ¿Cuánto está? A ver. Ya, está algo de... ¿Cuánto sería? ¿200 dólares? 200 dólares, chicas. Y un poquito más. Más o menos. Chicas, disculpe que no hablé mucho en el paseo pues al templo. Porque había mucha gente y pues mi celular no se me va a caer. Aparte, como estaba caminando, se movía mucho la cámara. Porque caminaba rápido. Y pues estaba la gente atrás, así que tenía que caminar rápido. Así que bueno. Bueno, ahora sí, ya compré. Después les enseño las cositas que he comprado en la casa. Y bueno, hoy salí sola también. Mi esposo no me quiso acompañar. Es Ejoni, es de un malo. Y solo me vine a pasear con mi hermana y su esposo. Así que bueno, chicas. De aquí creo que vamos a ir a otro lugar. Y bueno, pues ahí les sigo grabando. Voy a entrar más de cuatro personas, chicas. Como pueden ver ahí. Por el respecto al coronavirus. Y todos se tienen que parar. Voy a entrar en los cuadraditos que ven aquí. Así que yo voy a parar aquí. Ahí y ahí. Y ya no. We both wanted different things. But letting go just come see. See you. I'm the only one that slept in the rain. If I had an option to be someone else or would. Miren los juegos chicas, los japoneses se vuelven locos sacando muñecos chicas, van a sacar el muñequito de moda que está aquí un anime que se llama Kimetsu no Yaiba aquí en Japón y todos se mueren por este anime, todos quieren tener todo, mi hijo anda loco por eso, todo el mundo anda loco chicas He venido un ratito al Don Pijote chicas, es una tienda donde hay bastantes cosas y un poquito de todo Como estamos ya, pues hemos entrado 2021 pues hacen muchas ofertas, por ejemplo estos de aquí que viene pues yo creo que todas esas cositas por $20 dólares y bueno bolsitas caballi también, medias, platos, o sea este set de platos de esto está $15 dólares Más o menos por ahí, ay chicas disculpen, moví mucho la cámara Y bueno pues así poquito a poquito ahí como regalitos Y así un montón de cosas, máscaras, máscaras, aquí por $100 dólares pueden venir esas cosas de ahí Y bueno por aquí el maquillaje Puro maquillaje, maquillaje Claro que el maquillaje no es barato, está caro la verdad Y bueno esto de aquí es una marca, bueno nueva la verdad es que a veces que he venido ahora me he puesto más productos Y bueno está bonito pero es muy caro Miren este polvo de aquí supuestamente para las que son piel grasa Y luego pues no, esta grasa O para esto, como pueden ver, son los polvos Voy a decirles si funciona ese polvo porque no lo he utilizado pero quizás sí, la verdad no sé Pero vamos a seguir viendo Estas cositas de aquí están en oferta Polvitos La verdad es que deben ser buenos ya que tienen este protección solar de 40 Y bueno está $10 dólares Y por aquí pues labiales, tinta que están a $5 Paletas neutras y de colores Que esta de aquí está, déjenme ver, $5 Y este montón de ligas está a $3 Y estos de aquí que no sé qué serán A ver, ah son bases, están súper bonitas Miren De los emoji de Lai, no sé si conocen ese aplicativo Y bueno Vienen con su esponjita Ay no te caigas Así Y bueno ahí se prueban el color y toda la cosa A mí realmente me gustan estos de aquí Y bueno como ustedes ven la marca CC Que me ha enviado la marca china Ya recién lo están enviando aquí Bueno que la están vendiendo aquí en Japón Vean cada paletita está Pongan de Yaku a $40 dólares Cada paletita de estas de aquí Yo tengo esta de aquí Bueno creo que sí Ah no yo no tengo esa Yo tengo esta de aquí La que es del gato Y bueno esta paletita de aquí está súper bonita De si sea Y bueno se me hace demasiado caro que lo venden a $40 dólares A ver Muy 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 caro Y muchos Muy pocos colores Y aquí les muestro los calzones Realmente lo que no me gusta de Japón Son sus ropas interiores chicas O sea Los brasieres están súper bellos Me encantan Pero la ropa interior Para nada Aparte que no tiene variedad La tela siempre es esta tela De aquí no me gusta a mí la verdad Y la parte de aquí Pues es como una liga Como pueden ver aquí Y a mí no me gusta mucho de esos Y mayormente todos sus brasieres Conjuntos Son de esa misma tela Y bueno pues Siempre sufro por encontrar ropa interior Aquí en Japón la verdad Muchísimo Es como allá Que tiene mucha variedad Pues de ropas interiores Siempre vienen con estas ligas de aquí Así Y son de esta tela Siempre 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 son de esta tela Puede costar hasta $30 dólares un calzón Pero la tela es esa Y a mí no me gusta esa tela la verdad No sé ustedes Díganme Aunque los calzones de allá Sí hay mucha variedad Y me encantan Y aquí me tengo que conformar con esto Aunque no los compro Siempre compro otros Y esas zapatillas Qué bonitas Aparte que están súper suavecitas Muy muy bonitas Si lo usarían Ustedes que dicen Estas de aquí O esas blanquitas que están ahí En esta zona de aquí Como pueden ver Las chumpas ¿Cómo lo llamarían ustedes? Por ejemplo Estas de aquí La verdad es que son súper bonitas Pero bueno Este no me gusta De oso Podría comprarme Esta de aquí Es ideal para mí Me encanta Chicas Ustedes ya saben Que me encantan los popos Siempre yo tengo mi peluche Tengo un montón de cosas de popo Y este de aquí Es pues Mi favorito Amas realmente los popos Y yo también los amo Me encantan Bueno Esta chumpa de aquí También me gusta Que es en Kanjis Están bonitas Ok chicas Esto de aquí Es lo que compré En las tiendas japonesas No me dejaron grabar Pues en los sitios Donde había bastante De estas cositas No sé si vieron Se fijaron Cuando pasé por las tiendas Dijeron que Pues no se graba Adentro Así que bueno Solamente Alcancé a comprar Este que sí lo grabé Pero estos de aquí Y demás amuletos Que habían Pues no No grabé Y bueno Solo me compré Dos amuletos Que son Este de aquí Supuestamente Es para el dinero Y este de aquí Que es para las malas vibras Y supuestamente Dicen que Tienes que dibujarle Un ojo Y si te va bien En tipo Varios meses Yo que sé Siete meses Si vas Me o sabes Que te va bien Pues le dibujas El otro ojito Así que bueno Voy a dibujarle Un ojo A ver qué tal Y bueno Pues ahí ya le dibujé Su ojito Chicas Ahora voy a ver Si me va bien Este año Ojalá Y bueno Este de aquí Voy a hacer Una grandecita Y una bola Y bueno Hay un montón De amuletos Chicas Un montón Amuletos Para espantar Fantasmas Había un montón Hasta medio Miedo Pero bueno Ahí está Se miran Bien aterradores Mis ojos Y bueno Vamos a ver Para hacerle El demás ojo Pues los demás ojos Si no los voy a dejar Ciegos Y no va bien Listo Bueno chicas Bueno chicas Ya acabo de llegar A mi casa Así que bueno Pues ya finalicé El vlog de hoy Así Espero que si les haya gustado El paseíto No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y también Compartir Este videíto Vlog Así que bueno Chiquitas Cuídense mucho Y nos vemos Hasta el próximo Vídeo Fui CWait B Gracias.